con otra noticia porque el viernes pasado en el programa de Compermiso con Juan José Origel y Marta Figueroa. Marta Figueroa, ¿qué crees que reveló? Te vas a ir para atrás, Jesús, y también nuestros baranduleros. No le vayan a dar mordida a la tortilla porque se les va a atorar. Resulta que Nodal y Belinda, pues ya ves que estaban en la voz. Están en la voz. Exacto, y se acaba. Entonces estaban grabando los programas pasados, un programa, y dicen que Belinda es de las que le encanta partir plaza. O sea, que llega ya al final, cuando ya están todos sentaditos, porque pues ya ves que está hermosa. Entonces llega y se viste espectacular. Entonces llega y se pone ahí, se planta. Y entonces así lo hizo, como en cada programa. Como la canción de la Trevi, ábranse. Ándale, ándale. Entonces ya estaban todos sentaditos, Montaner, La Josa, Nodal, y de repente llega Belinda, y que llega con una falda chiquitita, chiquitita, chiquitita. Y se veía, pues imagínatela, a esa edad, ¿cómo se le ve? Su hermosa, una muñeca. Entonces se sienta la muñeca, y que en eso, Nodal, dice, no, 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 vamos a parar esto. Y va y habla con ella, y la manda a cambiar. ¿A poco? La mandó a cambiar. Esto porque la gente piensa que Belinda es la, la, la come hombres, y que es la que lo va a hacer pedazos. Y le hizo caso Belinda. Sí, y que, y la que lo va a manipular, pues resulta que no. Que salió un macho ahí. Macho, hazme favor. Qué ridículo. Ya ves que se volvió viral hace poquito lo del político, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo era la frase? Pues que te estás enseñando mucho, le decía el. Ah, sí. El senador o diputado, no sé qué. A la esposa. A su esposa. Porque estaban como en un Zoom. Sí. A público, ¿no? O quién sabe, se hizo viral. Que le dijo, yo enseño lo que quiera, ¿no? No, que le iba a decir. Ella le dijo, ay, ahorita, ya estás loco, no sé qué. Entonces el hashtag, ¿qué se volvió? El hashtag fue de todas las feministas que dijeron, yo enseño lo que yo quiera. Ah, ok. Ella sí le dijo, ay, estos hombres, pero pues sí se tapó. Y claro, y luego ya pidió, ofreció disculpas. Hasta, hasta perdón le pidió a él, ella en ese momento, ay, perdón. Pero luego él ofreció disculpas públicamente. Ah, claro, porque el video se hizo viral, si no, pues claro que no. Entonces ahora se dice que Nodal lo aplicó con Belinda, que la mandó tapar, que porque había enseñado mucha pierna. Oye, yo digo, llevan dos días de noviazgo, que eso ya es ser tóxico.